Y permítame también decirles que en ese debate de futuro, del antes o del después, del pasado, del futuro, de la locomotora que se para o de la mirada hacia adelante, futuro, creo que España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país. No se resume ahí. Esa es una España muy pequeñita. Es una parte de España, pero no llega. Nosotros miramos a una España ancha, a una España que es diversa. Una España, creo que es la España del año 23, que es la España del futuro, y que no se reduce, permítanme decirles, a un debate entre dos hombres. No lo es. España es más que un debate entre dos hombres, créanme. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más, quieren un poquito más. Y en esto andamos. Lo digo porque en los últimos años hemos demostrado que solo contando con la pluralidad de nuestro país es posible avanzar en derechos. No hubiera sido posible hacer la reforma laboral que hoy habla por sí sola sin la pluralidad, sin el diálogo social. Esta es la marca de sumar. Dialogar. Dialogar con empresarios, dialogar con sindicatos, dialogar con muchas empresas, llegar a acuerdos, hacer consensos. No hubiera sido posible. Por tanto, la herramienta es la pluralidad. Lo creo porque he gestionado y lo he hecho así, 17 grandes acuerdos sociales. Y no se trata de ganar o perder. Se trata de avanzar. Y de avanzar desde la pluralidad. Y de esto también va el futuro de nuestro país. Sinceramente, estimo que solo con pluralidad habrá gobierno de coalición. Y créanme también, el bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y es diversa.